con otra gente como les va que estamos ya nuevamente en un vídeo sobre una guía de una misión semanal de la semana 9 de la cual es planta un arbolito de realidad o invócalo a 30 metros o más de distancia de ti pero yo tenemos que venir a la ubicación que estoy mostrando en pantalla al costado de caverna descontrol justamente para este lado al lado derecho porque aquí va a haber esta especie de ramificación vamos a llamarlo así el cual nos va a permitir pues conseguir tres semillas no como pueden ver aquí está esta cúpula así que o bueno este culo cápsula así que lo que haremos es romperla y vamos a atrapar esto de aquí y vamos a atrapar este de aquí y listo como pueden ver también es una misión esta la cual es recoge semillas de cápsula antes de que choque así que la verdad súper fácil de hacerlo una vez que hacemos esto lo que tenemos que hacer es irnos para arriba porque de ahí lo vamos a lanzar así que vamos esto una vez que estamos aquí arriba lo que tenemos que hacer es tirarlo aproximadamente 30 metros sobre nosotros así que bueno lejos de nosotros así que vamos a ver lo tiramos y vamos a ver hasta dónde cae y los contó como pueden ver planta invoca a 30 metros de distancia de ti así que es muy fácil la misión obviamente si vienen para este lado que les recomendé y si hacen todo lo que les digo si que nada te gusta este vídeo no se olviden de darle suscribirse y compartir para mucho más nos vemos chau 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 chau